¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Borderlands Game of the Year Edition Remastered Enchantered, ya saben estos nombrecitos largos Y hoy les traigo un super bug o glitch con el cual pueden tener experiencia infinita Y ahorita lo voy a explicar a fondo De una vez les aviso que esto no desbloquea o más bien no bloquea los logros Van a poder seguir sacándolos, de hecho al final de este video voy a subir a nivel 30 Van a ver como me bota el logro trofeo de ser nivel 30 para que vean que ahí no hay ningún problema Funciona por lo que yo sé, empecé la versión Remastered, funciona en Xbox One y funciona en Playstation 4 Como pueden ver aquí les estoy poniendo la misión del mercader La misión del mercader la pueden ir a ver en las misiones que tienen Cuando ustedes eligen misiones, aprietas Y, estás jugando en Playstation O aprietas lo que es el botón de triángulo para mis amigos de Playstation 4 Y con eso vas a poder ver esta misión, es de las últimas Entonces no te molestes en ir de poco a poco, mejor vete hasta, cuando estás en el principio Vete hacia arriba para que te lance a las últimas y ahí encuentres esta misión Ahí esta misión lo que te dice es que vendas hasta 1200 ítems Al tu vender 1200 ítems te va a dar 20.000 de experiencia Lo cual pues es bastante, entonces de ahí es en donde vamos a aprovechar este bug o glitch También te digo que vas a necesitar por lo menos unos 200 o 1.000 de dinero para poder hacer esto Y que cheques mi video donde hice un pequeño truco con el cual puedes hacer mucho dinero Mientras que tengas el DLC del General Knox O si estás jugando las versiones remasterizadas, las de Playstation 4 y Xbox One Ya vienen incluidas, entonces checa ese video porque ahí vas a sacar tanto dinero como yo tengo Que es lo que tienes que hacer De aquí amigos lo que también estamos haciendo Mientras que aquí ustedes estuvieron viendo un rato Fue que yo me estuve acercando a la meta en la primera máquina que tenemos dentro del juego Vendiendo lo que son estas pociones para curarnos estos verbajes Entonces estuve comprando 6, vendiendo 6, comprando 6, vendiendo 6 Y fui ganando algo de experiencia en el proceso Esto lo vamos a hacer hasta que lleguemos a 1199 amigos Es muy, muy, pero muy importante que no se pasen de los 1199 Por eso es que yo aquí incluso ya me estaba yendo con cuidado Para no pasarme de eso Es ultra, ultra importante que no se pasen de los 1199 Para que funcione este glitch Y ahora vamos a explicar como funciona Lo que vamos a hacer ahora amigos es Como ustedes ven, ya tenemos 1199 Y lo único que vamos a hacer a continuación va a ser comprar uno de estos verbajes Después lo vamos a vender Y después lo vamos a volver a comprar Entonces lo compramos Después de eso pasamos acá y lo vendemos Y después pasamos al botón que está acá y lo volvemos a comprar No nos vamos a comprar otro Sino el que ya teníamos De esos de los que puedes volver a comprar alguna cosa que vendiste Si vendiste por error o cosas de esos Ese es el que volvemos a comprar Como puedes ver si lo haces tal como yo te estoy mostrando en este video Seguimos teniendo que estamos en 1199 Aunque nos dieron los 20 puntos de experiencia Después de eso te vas a salir del juego hasta el lobby O sea dentro del juego no tienes que salir de la consola ni nada Te vuelves a meter Y bueno en este caso yo te recomiendo Bueno aquí puedes ver que seguimos teniendo activada la misión Yo te recomiendo que tires La poción que compraste Porque te vas a terminar llenando Y pues no te sirve de nada Entonces en este caso yo la tiro Después de eso pues simplemente vuelvo a venir para acá Y una vez hecho eso la compro Después de comprarla la vendo Y después Bueno aquí está la vendo Y después la vuelvo a comprar Y como ustedes pueden ver Me voy a pasar aquí a la parte de las misiones Y en mi caso Me vengo aquí mercadero de la muerte Y sigue estando Tú lo puedes hacer todas las veces que tú quieras Bueno en este caso te vuelves a salir del juego Te vuelves a meter Bueno al menú del juego te vuelves a ir Te vuelves a cargar Y más o menos dependiendo de la consola en la que estés Te vas a tardar de 30 segundos en un minuto En hacer 20 mil de experiencia Por cada vez que hagas esto Al principio vas a subir muy rápido de nivel Entonces es algo que ni siquiera te vas a dar cuenta Pero si una vez te aviso que ya más o menos arriba del nivel 40 Vas a empezar a sentir largo largo esto Obviamente este glitch, este bug se va a romper En el momento que tú digas Sabes que ya me cansé Quiero irme a jugar un rato Y de repente vendes un arma o cualquier cosa por error Y entonces ahí se puede terminar este bug, este glitch Entonces para que lo tengas en consideración Si tienes alguna duda, algún comentario Déjamela aquí abajo Como luego les digo cuando hago este tipo de videos Esto es personal de cada quien Este video, digo yo ya tengo un personaje en nivel 69 Yo simplemente hago esto para la gente Que pues quiere buscar una forma de subir rápido de nivel Y más para que, ya ven que hay unos logros trofeos Que tienen que ver con que tengas que tener a los 4 personajes Entre nivel 5 hasta nivel 10 Para activar sus habilidades, este, cierto número de veces Entonces también esto te puede ayudar a que lo hagas muy rápido Por si no quieres jugar mucho con esos otros personajes Si ya te cansaste del juego después de jugarla 200 horas Pues es normal que te pase Y cada quien es libre si quiere hacer este tipo de bugs Que luego me encuentro en el juego Entonces tomelo en consideración También y por último Recuerden que sirve mucho Si después de unos cuantos meses Tú tienes dudas si funciona o no Obviamente quizás yo ya no lo estoy jugando Entonces inténtalo Al final de cuentas Si tienes, vamos a decir, 120 como yo al principio Y fuiste estando aquí La verdad no te tardas mucho Te tardas de 15 a 30 minutos En llegar a los 1199 Y una vez hecho eso Pues ya es fácil Y entonces puedes poner ¿Sabes qué? Aún funciona Peter Aquí está mi logro en mi caso No sé Ponen la fecha Aún funciona ¿no? Día tal, mes tal 2019 Aún funciona O 2020 o 2021 Para que la gente lea y diga Ah mira O sea alguien me escribió hace dos semanas Que aún funcionaba Entonces vale la pena Si tú crees que con dos semanas Ya es suficiente para decir Sabes que yo lo probé hoy Y sigue funcionando Para que también personas sepan Que sigue funcionando Pues adelante Dicho esto Muchas gracias a toda la gente Que siempre está apoyando al canal Si este video te gustó Dale ese poderoso like Y pues bueno Yo soy tu amigo Peter Y te estaré viendo en cualquier otro video Que tenga de Borderlands O cualquier otro que tenga en el canal Que esté bien Y hasta el siguiente video Bye bye